Segundo, dos segundos para que arranque este gran premio, Jomaba que defiende la pole, ataca a la cubata, arranca la carrera, sale bastante bien, Anderliceus por detrás, atención, de momento Jomaba aguanta bien, por fuera le intenta un Mercedes, de momento que no puede, defiende muy bien, la cubata en la segunda posición, llegando a la curva 3, también Fenn intentando ganar posiciones, por fuera le consigue la posición a Adrián David, también Anderliceus por fuera, en la curva 4, intentando adelantar también a la cubata, de momento que no puede, se queda detrás, Jomaba primero, segundo la cubata, tercero Anderliceus, cuarto, está Fenn y quinto Adrián, ha perdido la posición, le ataca ahora Pandrai por detrás, en la curva 5, de momento no puede, se queda detrás, salida bastante limpia, los dos Renault también se mantienen en la undécima y tercera posición, Führer que ha quedado dos posiciones, está la décima cuarta y Jomaba por delante que sigue liderando la carrera y sacando algo de distancia ahora a su compañero de equipo. Salida limpia, salida bastante limpia y vemos a Pardo atacando a C.C. Luico, casi se le va, se le va, se le va. Bueno, 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 bueno. Alerón dañado, Alerón dañado ha salvado, parecía que lo había salvado Pardo, en la salida vimos como ya casi perdió el control del coche y otra vez ha vuelto a perder el control de su monoplaza, no sé si está teniendo problemas de sobrecalentamiento de tracción Pardo, pero es bastante extraño. Adrián se acerca mucho a Fenicius, ojo que está a punto de atacar en zona de DRS el piloto de McLaren, se queda descolgado el piloto reserva que hoy corre con DRS y atención porque viene. Quítate rebufo, le coge rebufo, Fenicius que no tiene DRS, para adentro Adrián dañado, llega a la frenada, le consigue adelantar, se pone cuarto el piloto de McLaren, contra trazada, atención, a punto de tocarse, muy agresivo ahí Fenicius, se queda detrás de momento, vamos a ver si puede atacar ahora, el DRS para el piloto de Ferrari, no puede, llega mejor por detrás el Fandrai, con mejor rebufo, con mejor tracción, vamos a ver, puede hacer un doble adelantamiento. Está en paralelo con Fenicius, llega a la curva uno, de momento Fenicius que se queda detrás, atención Pandrae buscando el hueco, a punto de tocarse Fenicius, se tocan los dos, se han tocado los dos en la curva dos, en el momento se mantiene en el pista, Pandrae por fuera, intenta aguantar la posición, parece que sí, aguanta bien Dovakin por detrás, batalla Revolver Ferrari, vamos a ver también por el Mundial de Equipos, ahí está Pandrae que de momento le gana la posición a Fenicius, finalmente Adrián se mantiene cuarto, quinto Pandrae y sexto Fenicius, séptimo Dovakin también, buscando algún hueco en pista también para adelantar al piloto de Ferrari. Dovakin, Dovakin, Dovakin atención a punto de tocarse los dos, Dovakin y Fenicius en la curva dos, Fenicius que eche intra a los codos de momento, en paralelo los dos en la tres, ahora parece que sí, adelantamiento espectacular de Dovakin, le ha gustado bastante porque Fenicius casi le echa fuera de pista, pero el adelantamiento limpio, batalla limpia y Dovakin busca el hueco de Adrián ahora, de momento que no puede, se queda detrás, se va a tener que esperar a la siguiente zona de DRS, pero mucha tensión por esta zona de media de momento. Vamos a ver, tiene que atacar, le coge Rebunfo a la cubeta que se va al interior, el interior lo hizo a Fenicius, a punto de tocarse los dos, curva uno, atención, pie a tabla, de momento aguanta bastante bien, wow, qué batalla, qué adelantamiento de Fenicius, qué adelantamiento del piloto de Mercedes por el interior, al puro límite en la curva uno, ningún piloto ha cedido y finalmente le consigue la posición, vaya maniobra del piloto de Mercedes, brutal. Y Jomaba que tiene sanción de tres segundos, Abra que, atención, bueno, Abra creo que ha tenido problemas, Abra creo que ha tenido algún percance porque le ha adelantado Palvogol, y Jomaba que tiene sanción de tres segundos, si no me equivoco, lo vamos a ver, cinco, no, cinco segundos para Jomaba, ¿qué ha pasado? Wow, cinco segundos y tres para él, Liceos y para Cubata, ¿eh? Sí, puede, yo creo que ha sido exceso, sí, exceso de velocidad, y Merino que se mantiene a 1,8, copa muy cerca, aún así se mantiene por detrás, acechando de nuevo el piloto de Renault, que no sé cuánto más va a aguantar por detrás de su compañero, y vemos cómo entran, entran pilotos, Pandraic es el primero de los Red Bull, apurando, y Cefelico también. Puede atacar ahora el piloto de Renault, le coge el rebufo, Merino que no se opone, batalla por la segunda posición, llega la frenada, Jorpa que se pone por delante, Merino que no pone a posición, y Jorpa que se pone en segundo, y ahora a tirar todo lo que pueda para exprimir ese neumático duro al máximo. El neumático estará rozando el 40%, 30 y alto, creo, así a ojo, pero bueno, les quedan 6 vueltas todavía, o sea, yo creo que lo van a poder hacer, sí que se va a notar que cada vez van a ir a peor, pero fíjate, tampoco veo excesivamente una línea de desgaste en el neumático delantero. Sí, 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 Merino que va a atacar, vamos a ver, DRS, Jorpa que se pone en el medio, interior para Merino, batalla por la primera posición, parece que sí, para adentro, le consigue adelantar a Óscar Merino a su compañero de equipo, y yo creo que es la técnica de la bicicleta, porque Jorpa tampoco ha puesto mucha posición, se mantiene detrás ahora Jorpa, ahorrando un poquito de batería, Merino también lo ha hecho lo propio, y pues dándose DRS unos a otros en esta vuelta aquí. Pero aún así, Carles, Merino no ha ahorrado mucha batería, porque tiene ahora mismo Merino un 21%, Jorpa tiene casi un 80%, no sé cuál es la estrategia de Merino, si es apretar ahora, que está viendo que puede ganar muchos puestos, o quién sabe, incluso la carrera, no lo sabemos, pero no tiene mucha batería el piloto de Renault. Y Merino que va a salir por detrás de Fenicios, creo yo, no, sale por delante, sale décimo Merino, y respecto, sí, neumático medio, pues Jorpa creo que debería aguantar, creo que Jorpa debería aguantar y colocar ese neumático blando. Vamos a ver la distancia respecto a Jomaba y Merino, 14 segundos aproximadamente. DRS para él, ahora parece que sí, rebufo para él, DRS, batalla por la tercera posición, Enel Sisteus que hace un cambio de dirección, se va al interior para Andrei, le consigue la posición para adentro, el piloto de Red Bull que se pone el tercero, ahora segundo, ahora segundo porque Jorpa efectivamente hace la parada en boxes, y quedan 10 vueltas, vamos a ver si pone un medio neumático blando. Neumático medio, pues pone neumático medio, sí, sí, me parecía que no iba a aguantar más con ese duro y ha optado por poner un neumático medio. Pero faltan 10 vueltas. Claro, lo lógico hubiera sido un neumático blando, ¿no? Merino, por cierto, está por detrás de Kubata, de Energy Zeus y Pandrai. Bueno, 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 casi se toca. Uy, Merino, fíjate cómo se le va, casi se toca a los dos, vamos a ver, Merino la puede perder mucho tiempo ahora, ¿eh? Momento crítico de la carrera, se queda detrás de la Kubata, lo va a pasar, le va a quitar las pegatinas en la recta de atrás, vamos a ver. Aquí, momento de tensión, últimas 8 vueltas este gran premio de China. Otra vez corrección para Oscar Merino, llega con el neumático medio, diferencia brutal de desgaste y de goma. Ahora activa la poca batería que le queda a DRS, defiende y tiró la Kubata, por la llena de Oscar Merino, que le consigue la posición. Madre mía, allí no lo van aquí por detrás, llega la frenada, el padrilo se puede tocar. Ha ganado bien, Merino, Inca a los codos, le consigue la posición, más que en la pinta. Madre mía, vaya adelantamiento al límite de Oscar Merino, pero finalmente ha valido la pena, le consigue la posición. Y llega Dováquinta por detrás, en zona DRS. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Merino, por la hierba, madre mía! DRS para él, batería para, poca para Merino, ahora sí interior, parece que no tiene que ir por la hierba esta vez. Tiene el interior, llega la frenada, se pone tercero Oscar Merino, siguiente para la de Pandrae, que ya lo tiene a dos segundos. Y vamos a ver si lo aprovecha también. Ahora Ender y este usa DRS para defenderse de la Kubata, que también viene fuerte, bastante fuerte por detrás. Merino que va a adelantar, DRS para él. Utiliza la batería Pandrae, que no defiende. Tiene el interior recta, larguísima, velocidad total para Oscar Merino. Y para adentro le consigue la segunda posición. Cada vuelta que pase va a ser peor para Jomaba. Son cuatro vueltas, pero qué cuatro vueltas le van a pasar al piloto de Alfa Romeo. Muy lentas van a ser. Y por detrás vemos cómo Dováquins se acerca muchísimo a Energy Zeus. Bloquea neumáticos, el piloto de Mercedes, tremenda pelea. Y Jorpa también que se une a la fiesta. Sí, sí, con neumáticos medio nuevo. Vamos a ver. Dováquins muy cerca de Energy Zeus. También muy cerca a Jorpa. Jorpa que ve, lo va a adelantar a la Kubata. La Kubata que estaba al 80 por la victoria hace nada. Y va a caer ahora a la séptima posición. Vamos a ver, llega la frenada. Jorpa que apura. También apura a la Kubata. Apura a los dos. Jorpa aquí en el interior. Sí, sí, sí. Le consigue finalmente la posición. Muy al límite. Pero se pone sexto Jorpa. Y ahora va a ir a segura por Dováquins, a por Energy Zeus. Y también a por Pandrai. Ojo porque Jorpa puede intentar acabar en la zona de podio. En modo Hammer Time, Jorpa. Dováquins también va a atacar a Energy Zeus. Se va al interior. Vamos a ver. Jorpa por detrás. Dováquins vioca por fuera. La penúltima curva. Llega la frenada. Vamos a ver. De momento no puede. En paralelo. Energy Zeus y Dováquins. Se toca. Se toca Jorpa. Se ha tocado ligeramente con la rueda trasera de Dováquins. Al salir de la penúltima curva. Pero ha corregido bien. Se mantiene en pista. Madre mía. Qué tensión. Segundo combate. Otra vez. Y doblados por delante. Madre mía. Vaya carrera. Últimas tres vueltas. Se va por el interior. Energy Zeus. Por fuera. Por fuera. Por fuera. Dováquins por fuera. Atención que se puede tocar. ¡Wow! De momento no está muy bien. Jorpa al interior. Jorpa al interior. Intenta aclarar la posición a Dováquins. Por fuera. Por fuera. Por fuera. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Parece que sí! ¡Qué pedazo de adelantamiento te has marcado, tío! ¡Qué pedazo de adelantamiento! Jorpa por fuera. La dos. Le ha conseguido la posición a Dováquins. Pues sí. Pues sí. Va a ser bastante fácil. Porque ha salido muy pegado. Justo pegado detrás de la caja de cambio. Incluso sin DRS. Antes de la zona de detección. Parece que le va a conseguir adelantar. Activa batería. Activa DRS ahora. Fácil para Jorpa. Que se pone cuarto. Siguiente parada. La de Pandrai. Merino necesita recortar poquito más de medio segundo a Homaba. Están los dos sin batería. Merino con un 10%. Sabe que puede ganar. Está a más de medio segundo de conseguir esa victoria. Y Homaba que está también consumiendo la batería todo lo que puede. Queda vuelta y media. Vuelta y media. Bueno, atención aquí. NX Zeus peleando con Dováquins. Pierde la quinta posición. Y Jorpa que se echa encima. Jorpa que se echa encima de Pandrai. Todavía lo puede intentar. Última vuelta. Y Merino que ya está a 5 segundos. 4,9. Por delante 4,9. 5,0. 4,9 otra vez. Parece que sí está dentro. Homaba que tiene que darlo todo en esta vuelta. Se tiene que olvidar del combustible. Se tiene que olvidar de la batería. Se tiene que olvidar de los neumáticos. Tiene que darlo todo. Hacer una vuelta de clasificación. Como lo hizo, de hecho, en esta clasificación. Donde obtuvo la pole. Tiene que darlo todo y más. Para conseguir esa victoria. Cuando pasen por Metaísta. Homaba, última curva. Que finalmente no va a ser el ganador. Este gran premio de China. Por la sanción de 5 segundos. Bandera a cuadros. Homaba pasa primero. Pero Merino se lleva la victoria. Este gran premio de China. Por 6 décimas. Segundo, Homaba. Tercero, finalmente, Pandrai. Cuarto, Jorpa. Quinto, Dováquins. Sexto, Energy Zeus. Y séptimo, Kubata. Octavo, finalmente, Fidder. El piloto de Williams. Y grandísima carrera de Merino. Pedazo de remontada. Y grandísima carrera de Homaba. Que ha liderado todas las vueltas. La carrera. Excepto cuando los pilotos por delante no habían parado. Pero ha liderado prácticamente todas. Menos esa última vuelta. Esa bandera a cuadros. Pues ahí está. Victoria para Oscar Merino. Piloto del día también. Según el juego Oscar Merino. Aunque también yo creo que ha sido Jorpa Maba. Porque tanto en la clasificación como en la carrera. Se ha marcado un ritmo espectacular. Pero lamentablemente por ese pequeño error. El único que se le puede reprochar en este gran premio. A la entrada del Pilbain. Por superar ese límite de velocidad. Pues no se ha llevado esta victoria. Celebración en el podio. Victoria para Merino. Y también grandísima carrera de los Red Bull. Que han subido posiciones en la carrera también. Muy bien, Pandrai. Una vez más sin penalizar. Que le ha llevado al tercer escalón del podio. Otra vez muy buena carrera. Dovakin también una sólida quinta plaza. Jorpa buena remontada. Subtitulado por Jorpa Mata-ulio.